Todo un semifinalista de la Liga de Campeones apenas si resultó capaz de arañar un punto en casa de uno de los candidatos al descenso. Los hombres que derrotaron al Arsenal sufrieron en el Carlos Tartiere y si bien tuvieron ocasiones de marcar, pasaron también por apuros. La habitual solidez de los conjuntos entrenados por Héctor Raúl Cooper se convirtió en el principal argumento esgrimido por las Guadraché para intentar llevar las viendas del choco. La acción más peligrosa de los de Radomir Antic llegó en el minuto 32 cuando Oli no acertó con el fondo de las mallas desde el área pequeña. La amenaza del descenso empujó a los Carballones hacia la meta de Cañizares en la reanudación, pero la escasa puntería de la que han hecho gala durante la temporada volvió a aparecer. La referencia en las alturas de John Care guiaba a los tímidos intentos valencianistas por llevarse los tres puntos arriesgando los justos. El gol decidió pasar de largo por el recinto Betese al no sentirse atraído por los argumentos futbolísticos de ambos equipos.